Esta parte de la casa de abajo está completamente modificada. La entrada no era por donde nosotros entramos, sino por la parte norte de la casa. Acepté la invitación que hizo la universidad en esa época, la Corporación Autónoma, para estudiar Derecho en la facultad recién inaugurada. Aquí duramos tal vez dos semestres. Nosotros nos amañamos mucho en esta casa porque nos acogió muy bien y vivimos perfectamente todos entusiasmados y todos apegados a la casa por lo acogedora que es. La cafetería en el segundo semestre quedaba aproximadamente en este sentido. En el primer semestre no hubo porque la que nos atendía y era el paño de lágrimas, era Doña Anita, que era la que nos preparaba el tinto cuando había exámenes previos y toda esa cuestión. Estaba uno todo asustado, todo nervioso. La señora Anita era la que nos colaboraba en eso con su familia. Don Armando nos pasó a vivir allá. Nosotros le dijimos que mi esposo le dijo que le diera trabajo. Le dijo, ¿Usted quiere irse para la casa del diablo? Le dijo, con mucho gusto, Don Armando. Donde su persona diga, yo me voy. Lo pasaban preguntándome que yo sentía, que si yo veía algo. Yo decía que no, que mis hijos que veían, no ellos nada. Uy, donde hubieran sentido algo, que me iban a vivir allá. Ví a vivir a la casa del diablo después de vivir como viviente de Don Armando Puyana. Y yo tendría 15 años cuando nos fuimos a ir a la casa hacienda, que era la casa de Don David. Y yo llegaba muy tarde, me quedaba por ahí esperando a ver quién iba a asustarme y nunca vi nada. Nunca tuve ningún susto en la casa del diablo. Por el contrario, yo de noche sí me disfrazaba, me ponía un disfraz que era como un esqueleto y asustaba a la gente. Cuando llegaban visitantes a preguntar sobre la casa del diablo, yo me escondía y botaba monedas por las escaleras. Entonces la gente se asustaba. Una historia muy chistosa es que yo sabía que Aselina Díaz, que fue candidata a la señora Santander, que estudiaba Derecho ahí, la habían asustado en la casa de Mariela Serrano. Ella dijo que estaba en el baño y le habían botado un billete. Y que ella había salido casi con los calzones en la mano del susto que había tenido. Un día ella estaba estudiando en el patio de atrás y yo cogí un poco de monedas y se las diría por encima del muro. Y ella cuando llegaron fue con ella alzada a la casa de mi mamá que le diera agua con azúcar porque se había desmayado en el susto. Aquí creo que había un pintor elaborando un trabajo para don Armando, creo que era el pintor Arango. En 1984 llegó este señor Jorge Iván Arango, que es un escultor y pintor santandereano que ya se nos fue. Quien me hizo el cuadro de cañaveral, fundido en hornos ahí en esa casa y todo. Cuando manejé yo la casa, estuve vinculado con la empresa en la casa, el sueño mío era remodelarla completamente. Yo destapé el chircal, destapé el trapiche, destapé un patio, destapé la cocina, destapé, hice muchas cosas para renovarla y ponerla como un punto turístico, como un, darle un valor de monumento. Esta es más o menos la parte que queda, lo que les conté, que es la mitad de la casa. Como podrán ver, está en muy buen estado y la han remodelado y ha quedado muy bien. Las puertas son originales, pues las restauraron un poco, les pusieron chapas. El piso, en algunas partes es el mismo, en otras hubo que cambiarlo porque se agretaba, se dañaba. Tiene, tiene bastantes cosas todavía antiguas, como por ejemplo las puertas, las vigas. La fuente quedaba más o menos en este espacio, era, la fuente era más o menos de dos metros por dos metros. Pero ya la mutilación de los pisos que eran hechos en el chircal de la misma finca, ya hay mutilaciones como las barandas, las mismas ventanas. Estas columnas de madera fueron, estas fueron, casi, son nuevas porque, como les dije, esta parte no existía. Las que se ven, pueden ver hacia la fachada principal y hacia, y estas que se ven por este lado son originales, restauradas. Cuando se, cuando se, hubo que demoler esta parte porque se estaba, estaba dañándose, cuando estaban en la demolición se encontró un muro doble. Un muro doble, pues el muro de una casa de estas de tapia es un muro así de grande, ¿sí? Entonces se encontró un muro así de grande, pero doble, dos muros y en la mitad de un hueco. Pues, según lo que cuentan, pues con la, la historia de la familia, en ese hueco se metían las ganancias, el oro, las cosas valiosas que tenía y tatara, tatara, abuelo. La usufructo a un programa que se llama Casa donde vive, unos, unos, unos apartamentos. En este edificio yo viviendo más o menos dos años y medio, anteriormente vivía en un apartamento más alto de la primera torre y después nos pasamos a vivir al primer piso de la segunda torre, la última torre que hicieron. Un poco, un poco al fondo, debajo de esta torre, la segunda torre del conjunto, estaba la ceiba, que era una ceiba muy, muy grande y antigua, mucho más antigua que la casa. Y allí era donde llegaban los, los, los burros, las mulas con los cafetales. La casa era muy importante porque era, era como el centro de reunión de la familia puyana. Era, sí, después, a raíz de la muerte de, de las, de los hijos y nietos de él, fue desintegrándose la familia y hoy en día es un poco dividida. Pero de todas maneras es una gran cosa que tengamos en pie unos monumentos de 1850 en la ciudad y lo hemos logrado mantener como está. Con respecto a la casa del diablo, que siempre fue un mito para nosotros desde que estábamos pequeños, ¿no? Eso de la casa del diablo, pues tiene una explicación perfectamente lógica, sensata, el hecho de que mi bisabuelo había traído de Europa un catalejo de una potencia importante. En un árbol, tenía unos, ¿cómo es que se llama? Unos catalejos y desde allá miraba qué estaban haciendo los trabajadores. Y eso, sus trabajadores no lo conocían, no tenían ni idea de que él tenía este, este catalejo. En ese momento histórico no lo tenía nadie en Colomango. Y él desde la casa, en la extensión pues de la hacienda, él vigilaba a sus obreros con ese catalejo. Él sabía a qué horas estaban tomando el guarapo, comiendo o estaban dialogando y no trabajando. Y decía, tal persona no trabajó tal día y anotaba, este otro no hizo lo que tenía que hacer. Ellos cultivaban café, como cuando se tenía la cosecha tenían que desocupar el saco. Algunos le metían piedras al saco, entonces él sabía quién le había metido piedras y quién no le había metido piedras. ¿Y quién había estado toda la tarde jugando Nike? Entonces él que ganaba levantaba las manos. Entonces cuando llegaba la paga les decía, pero usted no me trabajó muy bien y me tiene que reponer el tiempo. Ustedes salen a las 5 de la tarde, entonces usted se queda hasta las 7 de la noche. El que usted no trabajó de tal hora a tal hora. Entonces ellos quedaban asustados. Y es más, de una vez le informo que le tiene que devolver la plata a sus compañeros. Entonces los otros quedaban impresionados. ¿Cómo supo él que yo gané y que tengo la plata de los compañeros? No le pagaban a la persona todos los días que supuestamente había trabajado. Y la persona decía, pero, ¿cómo así? Si no me... Este man, ¿qué le pasa? ¿Cómo pudo haber sabido esto? A través del catalejo. Y cuando llegaba, encontraba que las personas lo estaban esperando y decían que habían trabajado muy duro, que toda la tarde habían hecho algún oficio y él les decía, mentira, eso es mentira, usted no estuvo sino durmiendo. Entonces, el día de pago llegaba Anselmo a cobrarle, decía, usted no tengo que descontarle dos días. Y a Ricardo también, ¿por qué? Porque se la pasaron jugando tú, tú el día en una piedra tal. Y él decía, esto no puede ser posible porque a mí no me puede haber visto nadie, yo no vi a nadie cerca, en fin. Este señor tiene pacto con el diablo. De ahí fue que llegó y nació esta leyenda y la verdad es que él no le comentó a sus obreros nada sobre ese tema. Y todo gracias al catalejo y al punto alto de la casa.